Le presento un saludo muy especial. Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle que la oración no es un acto de magia. Un soldado anónimo escribió lo siguiente hace casi un siglo. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Pedí ayuda para hacer obras más grandes. Se me dieron dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad. Se me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para gozar de la vida. Se me concedió la vida para que gozara de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. A despecho de mí mismo fueron oídas mis oraciones. Soy entre todos el hombre más bienaventurado. Esta ilustración nos permite pensar que la oración la hemos empleado equivocadamente. Notará que muchas personas que no temen a Dios, que no lo obedecen, cuando experimentan alguna crisis es cuando recuerdan que Él existe. Le hacen súplicas, lloran ante Él, ruegan por su ayuda, pero inmediatamente su problema termina, vuelven a ignorar a Dios hasta que tengan una nueva dificultad. La Biblia dice en Santiago 4.3, La oración no es un asunto mágico como accionar un botón y listo, problema solucionado. No. La respuesta de Dios a la oración va ligada a una vida de obediencia a Él y está sujeta a su perfecta voluntad. Dios no satisface caprichos, Él suple para las necesidades. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org, whatsapp 311-830-4162. Hasta la próxima. La Biblia dice en Santiago 411-830-4162.